hola qué tal a todos y bienvenidos de vuelta a un vídeo más de la serie de micro profile esta serie la había dejado un poco abandonada porque estaba pasando algo importante en el ecosistema de java y es que micro profile a partir de la versión 4.1 ya no depende de java ee de la 4.0 perdón ya no depende de java ee sino que ahora está basada en yakarta ee pueden encontrar más al respecto en mi canal pero un resumen de 30 segundos oracle liberó su propiedad intelectual en el año 2017 y java ee se convirtió en yakarta ee yakarta ee vive ahora en la fundación eclipse y los estándares y especificaciones para la creación de aplicaciones empresariales en java se desarrollan dentro de eclipse y parte de la evolución que ha tenido micro profile en los últimos meses es que los las especificaciones heredadas de eclipse como por ejemplo cdi jsonp jacks rs json binding y una nueva que es yakarta notations ahora se basan en las nuevas características y nuevos lanzamientos que se han tenido en eclipse ahora bien el objetivo del vídeo del día de hoy es explorar la API de metrics específicamente metrics 3.0 metrics es una API de telemetría cuyo objetivo es permitir que mis microservicios puedan publicar métricas para que un recolector de métricas pueda venir y consumirlas centralizarlas y publicarlas por ejemplo en dashboards que en tiempo real me muestran el estado de los microservicios tradicionalmente esto se suele utilizar en conjunto con un centralizador de métricas que al día de hoy el más popular es prometheus y se suele colocar un servidor independiente de prometheus dentro de nuestro entorno sea un entorno en premise un entorno de servidores o incluso en docker y kubernetes como la demostración que vamos a hacer el día de hoy entonces para comenzar vamos a crear un nuevo proyecto utilizando el starter de micro profile y utilizando también los datos tradicionales con los que hemos estado creando los proyectos entonces creamos de modo de métricas la versión 4.0 y específicamente quiero utilizar la implementación de payara micro descargamos entonces un zip file y este zip file lo que contiene es un proyecto completo en maven similar a los que hemos utilizado en otras ocasiones entonces lo descomprimimos y utilizamos cualquier id para ejecutar este ejercicio pero en mi caso yo voy a utilizar intelijidea entonces vamos a abrirlo directamente desde la terminal para que sea más fácil entonces está analizando el proyecto y vamos a pasar a modo presentación bueno el proyecto que nosotros acabamos de descargar como les mencionaba tiene la particularidad de que está basado en micro profile 4.0.1 cuál es el principal cambio que este proyecto utiliza las dependencias de yakarta EE y lo pueden notar en el prefijo que tienen todos los paquetes de las especificaciones heredadas las especificaciones de micro profile por otro lado utilizan eclipse micro profile como el prefijo para ejecutarse entonces en esta ocasión vamos a utilizar payara micro como nuestro runtime y voy a pasar a pantalla completa para que sea más cómoda la explicación para ustedes ok entonces en primera instancia voy a probar a ejecutar el proyecto creado por el starter sin utilizar ninguna modificación el proyecto que crea el microprofile starter para payara mike lo que va a producir es un fatjar entonces si vemos el contenido del directorio target encontramos que tenemos demo metrics micro bundle el cual podríamos arrancar y vamos a arrancar entonces un micro servidor que debería de contener los primeros recursos que están disponibles en el starter específicamente un hello controller el cual podemos probar por ejemplo en un navegador web y me dice que cuando vaya diagonal data ya bueno el hello tenemos un hola mundo del micro servicio creado con payara micro ahora bien una vez que comprobamos entonces el micro servicio yo les recomiendo realizar un pequeño ajuste en ejecución de su proyecto resulta ser que es un poco cansado estar ejecutando constantemente la compilación del war file y para esto los proyectos basados en el plugin de payara micro específicamente payara micro maven plugin pueden prepararse para que con un comando lo empaquemos y de una vez pongamos ejecutar nuestro proyecto para esto necesitamos hacer algunas modificaciones primero que nada yo voy a quitar que la ejecución se ejecuta en la face package y va a ser únicamente cuando invoquemos el goal bundle y dentro de la configuración voy a agregar algunos parámetros el primero es que siempre despliegue un war file para que tengamos en donde ejecutar nuestro código recién compilado segundo podemos modificar el context root para que siempre utilicemos raíz y tercero podemos agregar algunas líneas de comando que yo tradicionalmente utilizo cuando programa con payar específicamente dos la cual colocamos con option y si no estoy mal vamos con key ahora para que agrego estas opciones resulta ser que cuando nosotros utilizamos payara micro a veces puede existir una colisión de puertos porque tenemos otros servicios en ejecución entonces con la opción autobind http busca a partir del puerto 8080 cual puerto se encuentra libre y también puedo utilizar la opción no cluster resulta ser que cuando ustedes tienen un conjunto de microservicios con payara si son el mismo microservicio tienen la capacidad de compartir un cluster con heyselcast pero en esta ocasión no nos va a servir la ejecución del cluster con heyselcast una vez entonces he ejecutado la aplicación es momento de probar si el plugin de payara micro me permite iniciar directamente con maven entonces se compila el proyecto y noten que de una vez inició el microservidor y si todo está bien el hola mundo sigue funcionando pero esta vez arranco todo desde maven es un pequeño ajuste que se menciona en la documentación de payara hecho esto entonces podemos pasar a la demostración de las métricas y para esto vamos a crear un nuevo controlador en JAX-RS denominado demo-metrics-controller demo-metrics-controller pertenece al proyecto en el cual la aplicación en JAX-RS inicia en barra data entonces nos vamos a encontrar en demo-metrics-controller y de una clase en JAVA lo voy a convertir en un controlador de JAX-RS para esto preparamos que eventualmente podamos primero llamar a raíz demo-metrics y segundo lo vamos a volver un componente de la aplicación seleccionando uno de los ciclos de vida de CDI específicamente application scope ¿cuál es entonces el objetivo de esta primera demostración? que veamos cómo se producen las métricas en nuestra aplicación por ejemplo podríamos agregar la que yo considero la métrica más simple que es contador entonces podemos producir un método de incremento que lo único que produzca sea un texto por ejemplo hola-monto y este texto para volverlo a HTTP entonces colocamos las correspondientes anotaciones a nuestro método y decimos que yo quiero que este método sea invocado cuando el usuario llame a diagonal count en otras palabras cuando se invoca diagonal demo-metrics-count debería retornar el hola-monto hasta este momento no es algo muy diferente a lo que ya hemos hecho con JAX-RS en donde entran en todas las métricas para colocar una métrica tenemos tres mecanismos podemos crear la man podemos inyectarla con CDI o podemos producirla a través de la decoración de un método entonces voy a por ejemplo probar la inyección de la métrica con CDI inyecto una métrica y tengo que calificar esta métrica a través de la anotación métrica que me da ciertos parámetros que debo de colocar en mi métrica por ejemplo esta métrica podría llamarse la métrica del incremento le puedo colocar una descripción que me dice métrica que acumula un valor e incluso puedo colocarle un display name en el momento que se consuman las métricas si es absoluta, si tiene alguna unidad de medida, etc. y podríamos entonces colocar un contador de Eclipse Micro Profile Metrics y le vamos a colocar metric counter entonces cada vez que se llame al método podríamos invocar metric counter punto incremento y por defecto se incrementaría en una unidad entonces procedo a ejecutar nuevamente el proyecto y veamos el resultado final entonces se está lanzando la aplicación está todo listo y veamos que ahora existe un nuevo endpoint denominado Demo Metrics Count el cual vamos a probar directamente en Firefox entonces en lugar de ir a Data Hello iríamos hacia Demo Metrics y Count noten que pasó de inglés a Hello World a español en Hola Mont y cada vez que nosotros lo invoquemos aquí lo estoy invocando 4 o 5 veces el método me sigue dando la misma respuesta en donde entra entonces la métrica dentro del mundo de las métricas existen diversas especificaciones pero una de las más importantes es la especificación de Open Metrics si ustedes van hacia un servicio que ya incluye métricas en formato Open Metrics esté hecho con Java, con .NET o con Node.js lo tradicional es que en raíz Metrics ustedes encuentren las métricas o valga la redundancia y por defecto MicroProfile ya incluye varias métricas correspondientes a la Java Virtual Machine además de las métricas de la Java Virtual Machine incluye métricas propias del Runtime que en este caso es Payar y como paso final incluye las métricas de mi demostración entonces si yo quiero seleccionar uno u otro de los niveles que serían el nivel base donde se encuentran las métricas de la JVM el nivel Vendor donde se encuentran las métricas específicas de Payar o el nivel Application donde se encuentran mis métricas y noten que sin que yo intervenga en la creación de la métrica automáticamente se publicó con una especificación la aplicación el nombre de mi paquete el nombre de la clase y por último el nombre de la métrica que en este caso está apareciendo como incremento total recordándoles que en el código yo le había colocado a la métrica incremento entonces acá viene la explicación de la métrica que dice métrica que acumula un valor así como el valor de la métrica que en este momento es 7 si yo recargo otras 3 veces ahora la métrica se encuentra en un valor de 10 ¿con qué objetivo se expone este valor? el objetivo de negocio que ustedes le quieran dar y que posteriormente yo pueda consumir esto con un Dashboard como Prometheus ahora bien una vez que vemos que las métricas son funcionales podemos ver la segunda forma de creación de métricas que sería a través de decoradores aunque nosotros podemos inyectar la métrica si queremos tener control lo común en este tipo de métricas es que decoremos los métodos de los cuales querramos tener digámoslo así insights o en otras palabras el control de qué es lo que está pasando y podríamos decorar directamente el método entonces puedo prescindir de la métrica inyectada y en counter decir que cada vez que se invoque este método se va a dar un incremento por defecto y solo si tengo la necesidad de variar el paso del incremento o de variar algún otro dato en el momento que nosotros estemos desplegando esta métrica cambiar el valor directamente con una métrica inyectada entonces digo que cada vez que se llame a incremento nosotros vamos a llamar a incremento podríamos colocarle también un display name que se va a llamar métrica inc y su correspondiente descripción y al igual que como pasó en la ocasión anterior debería de lanzarse el microservicio y la métrica ser creada automáticamente con solo colocar una anotación llamo nuevamente al método sigue funcionando y si me concentro en las métricas de application vemos que la métrica reinicio entonces me dice métrica que acumula un valor su valor es 1 en este momento y seguimos obteniendo el hola mundo entonces conte es la primer métrica y nos sirve para valga la redundancia llevar un contador hagamos entonces este ejemplo más interesante vamos a obtener la dirección ip de nuestra computadora y que este sea el mensaje que se vaya a mostrar entonces decimos return init por adres get localhost tus trinco entonces esto me va a decir que tiene una excepción le vamos a agregar su correspondiente trycatch y si todo sale mal no hay dirección ip entonces en lugar de retornar el hola mundo vamos a decir que estamos provocando un incremento más la dirección ip local primera métrica lo cual me llevaría entonces a la segunda métrica que sería vamos a hacer concurrent gauge ok entonces imaginen que yo tengo la necesidad de medir cuántos usuarios concurrentes tiene mi sistema podríamos colocar concurrent users method y que la respuesta por defecto de este método sea concurrentes entonces cuando yo llame a http va a decir concurrentes más la dirección ip vamos a colocarle una línea en blanco al final y lo exponemos con jaxrs entonces digo path este va a ser concurrent y cada vez que los usuarios llamen a mi método va a obtener como resultado concurrentes más la dirección ip más la línea en blanco al final todo pareciera estar bien y como exponemos entonces la nueva métrica en lugar de utilizar la decoración de counter usamos concurrent gauge concurrent gauge como su nombre lo indica es una métrica concurrente o en otras palabras muestra en tiempo real cuántas peticiones al mismo tiempo se están realizando sobre el método que esté anotado podríamos decir entonces que quiero un concurrent gauge y voy a utilizar como base la anotación de counter entonces decimos que esta va a ser la métrica de usuarios en vivo su display name va a ser concurrentes y su descripción muestra cuántos usuarios en este momento están pidiendo el método ahora bien esta métrica es un poco difícil de ejemplificar por lo cual voy a utilizar una terminal para mostrar su funcionamiento entonces pareciera que todo está bien recompiló el proyecto y que se lance nuevamente payara micro y vamos a hacer la prueba utilizando otra terminal que en este caso va a ser terminator entonces tenemos terminator y vamos a hacer la demostración primero que todo si yo quiero hacer una petición yo voy a llamar http localhost 8080 barra data demometrics y en este caso no voy a utilizar count sino voy a utilizar el nuevo método que sería concurrent y vemos que me dice concurrentes star destroyer y al finalizar me dice diagonal n porque puse mal la diagonal vamos a corregir antes de que sea demasiado tarde y vuelvo a lanzar ahora bien como puedo simular entonces múltiples usuarios para simular múltiples usuarios voy a crear dos terminales o hasta tres terminales vamos a hacer la misma petición y creando el servicio esté listo que me diga usuarios concurrentes y para esto vamos a utilizar un poco de bash scripting en el cual voy a solicitar la petición cada medio segundo entonces ejecuto el comando do call localhost y si mi bash no me falla al finalizar entonces utilizo don entonces aquí es punto 5 entonces cada medio segundo se va a hacer la petición entonces esto va a simular el tráfico de un usuario cada medio segundo y al igual que lo hice en la terminal número 1 lo voy a hacer en la terminal número 2 y también en la terminal número 3 entonces lo que está pasando en este momento es que tres terminales están pidiendo mi endpoint en este caso mi endpoint es el endpoint de concurrencia ahora bien para hacer una simulación correcta yo voy a colocar un slip para demorar un poco la respuesta porque resulta que java es muy rápido entonces nunca voy a poder ver usuarios concurrentes a menos de que haya un delay simulado entonces le vamos a agregar la excepción vuelvo a lanzar la aplicación entonces vemos que terminator sigue haciendo las peticiones en este momento está obteniendo 404 que no encuentra la url y volvieron que cada medio segundo se haga una petición ahora que está pasando entonces con concurrent gauge si yo consulto nuevamente las métricas notemos que actualmente solo se encuentra disponible el contador recargo las métricas mi contador se encuentra en cero y concurrent gauge en determinado momento me dice que hay tres usuarios en vivo y de acuerdo a las peticiones acumula que el máximo de usuarios que he tenido son tres usuarios en vivo y por momentos dependiendo como yo recargue la aplicación a veces aparece que tengo tres usuarios porque se está tardando en la respuesta o en otras veces cero si cancelo una de las terminales ya solo tendríamos dos usuarios concurrentes en vivo entonces eventualmente vemos que aparece el dos cero dos y si vuelvo a cancelar una de las terminales vemos que ahora solo se encuentra un usuario concurrente en vivo el mínimo es cero y el máximo es tres entonces el uso principal de concurrent gauge es saber cuántas veces o cómo se ha llamado a uno de los métodos que expongo a través de JAXRS bastante útil pasemos entonces a la siguiente métrica que sería gauge no sé si ustedes estén familiarizados con los automóviles pero los automóviles tienen algo que se conoce como el tacómetro se los voy a mostrar de forma rápida entonces vamos a buscar un tacómetro la idea de un tacómetro es que me pueda mostrar valores arbitrarios que suelen ser la cantidad de gasolina la cantidad de temperatura la velocidad o las revoluciones por minuto en las cuales se encuentra un motor siendo análogo a un tacómetro dentro de microprofile metrics nosotros tenemos la opción de crear un tacómetro basado en el método gauge en el cual podríamos colocar valores arbitrarios que no estén dentro de una escala no sean incrementos o decrementos como contador y concurrent gauge entonces vamos a crear un nuevo método a este le vamos a denominar gauge method y gauge method va a tener la misma respuesta solo que en lugar de concurrentes va a mostrar tacómetro ahora bien para crear este valor arbitrario nosotros tendríamos dos opciones la primera sería que mi tacómetro la respuesta del método gauge sea el valor del tacómetro la segunda es que yo cree algún método donde únicamente me dedique a producir la métrica entonces vamos a crear por ejemplo una métrica denominada my gauge o mi tacómetro en una traducción literal y decimos que en esta métrica yo voy a retornar un valor aleatorio entre 0 y 500 ahora bien entonces expongo gauge method a través de get le establezco su propio path que en este caso va a ser gauge y dentro de gauge methods llamo a mi productor de métricas que en este caso es my gauge entonces ya sea inyectando a mano la métrica produciendo la mano o como voy a hacer en este momento anotando el método yo puedo producir mi tacómetro vamos a copiar los parámetros que suelen ser los mismos para la mayoría de las métricas y digo que mi tacómetro se va a denominar a cometer su display name va a ser medidor de random y su descripción muestra o expone una métrica con valor arbitrario a ser consumir pero gauge en este momento me está mostrando un error porque necesita y es obligatorio que yo le coloque la unidad de medida entonces le digo que la unidad de medida van a ser tuxes ustedes pueden colocar el valor que quieran la métrica que quieran con la unidad de medida que quieran entonces una vez está listo el gauge procedemos a ejecutar nuevamente payara micro para que tome el nuevo impact entonces pareciera que todo está bien y vamos a llamarlo desde terminator en este momento en lugar de llamar a concurrente voy a llamar a gauge y noten que la salida es tacómetro 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 que es lo que está pasando al interno del código antes de que se produzca la salida tacómetro con la dirección ip yo llamo al productor de la métrica acá estoy utilizando un valor arbitrario pero yo podría crear una métrica que sea significativa para mí lo importante es que cuando consumo las métricas vemos que el tacómetro ya tiene cuál es el tipo de métrica que sería gauge me dice cuál es la descripción que es que expone una métrica con valor arbitrario a ser consumida y lo más importante que tiene el valor arbitrario noten que cada vez que yo recargo la página el valor del tacómetro es recalculado entre 0 y 500 si esto fuera el tacómetro de un car en este momento se estaría moviendo dentro de una escala sin incrementos fijos y lo que busca darme es una métrica que en el momento me describa cuál es el valor significativo para el negocio entonces ese es el objetivo de gauge tenemos hasta el momento tres métricas contador con counter concurrent gauge que nos dice cuántas llamadas simultáneas existen y también gauge que le puedo colocar un valor arbitrario ahora bien vistas estas métricas entonces podemos crear más métricas con valores útiles y de hecho microprofile por defecto incluye seis contador gauge concurrent gauge timers metered e histogram histogram prepara toda una serie de estadística pero les voy a mostrar cuál es el uso de timers y de metered para que en el momento que ejecutemos la métrica podamos ver un resultado voy a utilizar como base concurrent gauge y vamos a crear un momento a este le voy a denominar timers es un método que en lugar de concurrent gauge va a tener la métrica time y le vamos a denominar tiempo display name lo que me va a decir es el tiempo de respuesta y la descripción es que muestra cuánto tiempo se tarda el método en producir una respuesta entonces a este le vamos a denominar timers entonces descansa por dos segundos y la respuesta cambia de concurrent a timers estoy contento con el resultado y lo vuelvo a producir esperando que todo funcione correctamente listo tengo entonces es una nueva métrica que voy a disparar desde mi terminal entonces en lugar de ir a gauge voy a ir hacia timers y me dice timers entonces aunque yo haga la petición cada medio segundo recuerden que este timer tiene un delay de dos segundos si recargamos la métrica en este momento voy a hacer un zoom aparecen varios datos respecto a mi método tiempo o a mi métrica tiempo entonces tiempo en particular en este momento está calculando cuántas veces o cuánto se está tardando mi método en responder y acá podemos hacer un cálculo rápido entonces por ejemplo aquí me dice demometrics tiempo cuántas respuestas por segundo doy medidas en un minuto estoy dando como máximo .21 respuestas por segundo porque mi método tiene un delay y como el método tiene un delay la métrica timers está midiendo que yo tengo un retraso en el momento de dar respuesta a mis usuarios pero si por ejemplo cambio el código fuente le quito el delay esto debería acelerar el tiempo de respuesta de mi aplicación y la cantidad de datos que se producen en un minuto aumentar está listo voy a lanzar nuevamente la petición noten que ahora la velocidad es más rápida y si cargo la métrica noten que pasó de un valor 0 a producir un tiempo de respuesta muchísimo más lejano al 0.1 al 0.2 porque ahora estoy produciendo respuestas más rápido mi único delay es la cantidad de veces que yo le estoy haciendo una petición al servidor y podría ir hacia el extremo y por ejemplo bajamos que pida cada milisegundo entonces se está produciendo en este momento un montón de peticiones y se ajusta la métrica de acuerdo a las cantidades de peticiones que yo esté haciendo ahora bien aquí no es tan gráfico como en otros formatos pero lo que sí les sé decir es que en este momento se están calculando diversas métricas ahora bien este formato de Open Metrics está pensado precisamente para ser consumido por computadores entonces el formato de Open Metrics es un formato estándar que es parte de los estándares definidos por la Cloud Native Container Foundation pero si nosotros necesitamos podemos pedir estas métricas en otros formatos por defecto Micro Profile soporta Open Metrics y también soporta JSON entonces voy a utilizar otro programa para las métricas en JSON déme un segundo y que podamos ver su valor vamos a ver si lo tengo instalado es Postman creo que lo tengo instalado en mi computadora déme un segundo para ver si está correcto ok un segundito ok entonces con la magia de la edición y la pausa instale Postman porque me di cuenta que no lo tenía instalado con que objetivo de nuevo el formato que muestra Micro Profile Metrics utiliza Open Metrics que es un formato que es un formato creado para que lo lean las computadoras sin embargo es posible que mediante un header tipo ACCEPT en el momento que hacemos la petición GET hacia el endpoint de métricas podamos decirle cuál es el tipo de dato que nosotros queremos y Micro Profile incluye soporte para dos formatos Open Metrics por defecto pero también JSON con qué objetivo quiero mostrarles el JSON recuerden que la métrica que acabamos de crear es el tiempo de respuesta y el tiempo de respuesta es una métrica compleja lo que significa es que además de mostrarme el rate el mínimo y máximo de tiempo de respuesta también va a calcular de una vez los percentiles entonces mientras yo sigo pidiendo la API de Timers la métrica constantemente me está calculando el tiempo de respuesta que conlleva realizar la petición de la métrica y esto me lleva entonces a la métrica final que sería METERED METERED no mide tiempo sino que mide eficiencia o TRUPUT en otras palabras cuántas respuestas se obtienen y no cuánto tiempo tarda una respuesta cambio entonces es la anotación y voy a pedir hacia METERES vamos a colocar aquí METERES METOS y la respuesta entonces va a ser METERES voy a colocarle siempre un 3.slip para simular un pequeño delay en las respuestas y nosotros tenemos que la métrica se va a llamar media o medir esto mide la eficiencia de la respuesta y muestra que tan eficiente es un endpoint entonces estamos listos con METERES vuelvo a ejecutar mi aplicación y se encuentra disponible ya la métrica entonces cambio el endpoint al cual voy a realizar la petición entonces noten que dice METERES Star Destroyer y en este momento se empezó a realizar la petición ya que tenemos entonces visto en Podman vamos a hacer un zoom para que salga mejor en la pantalla ok entonces vamos a llamar nuevamente a las métricas entonces noten que en este momento la petición diferente de tiempo que lo que medía era el tiempo de respuesta de METERES lo que está midiendo es el rate cuántas respuestas tengo en periodos de tiempo de 1 minuto 5 minutos y 15 minutos cuánto se tarda en producir una respuesta y veo que hasta este momento van 89 91 93 respuestas porque se está ejecutando en background y cuántas respuestas se producen por minuto se puede acelerar por supuesto que sí estoy utilizando Java que es bastante eficiente pero todo depende vamos a ver si se queda más rápido así de qué tan rápido sea el cliente entonces tiene mi delay de 500 milisegundos entonces este va a ser el máximo y esto me lleva tanto la cuenta de las respuestas así como cuántas respuestas en formato de rate se pueden producir en periodos de tiempo de instantáneo 1 minuto y 5 minutos entonces en un segundo se pueden producir en promedio 1.4 respuestas y estamos listos con todas las métricas ahora bien pueden encontrar más al respecto de las métricas en la especificación de metrics for eclipse yo les mostré la forma de utilizar inyección de dependencia y anotaciones pero si están fuera de un entorno de CDI también podrían crearlas a mano y pueden encontrar toda la especificación completa incluso de la única métrica que nos faltó que fue histograma sin embargo lo interesante para cerrar esta demostración es que pudiéramos publicarlo por ejemplo en un clúster para ver cómo se consumen estas métricas y se muestran en dashboards entonces eso voy a hacer en este momento como paso número 1 voy a crear entonces un docker file para empacar mi aplicación utilizando docker y en este caso la imagen predeterminada de payara entonces va más o menos así desde payara voy a utilizar la versión micro y según vi en la documentación la última versión es la 5.221 punto 5 esto es bastante conveniente en intelij y digo que lo que quiero copiar es el war file que se encuentra disponible en el directorio target hacia deploy dir con esto yo voy entonces a ahora sí producir una compilación final la cual va a ir dentro de mi contenedor en docker la compilación final está lista y voy a proceder a compilar mi aplicación docker build menos t doctor demo entonces se acaba de construir mi imagen y decimos docker push textual memometrics lo cual se va a publicar en docker hot entonces como mi código realmente es pequeño en relación a la plataforma este push es casi inmediato y lo que me toca entonces es producir un descriptor que me permita publicar esto en una nota en este momento voy a utilizar oracle cloud y vamos a publicar entonces en oracle cloud para lo cual genero un manifesto de despliegue denominado app.jamas ok para hacer un despliegue mínimo yo al menos necesito dos elementos una declaración del despliegue que incluye a mi contenedor en docker y un servicio que exponga al exterior mi declaración de mi microservicio pero en esta ocasión voy a agregar un tercer elemento que es service monitor en este clúster que yo estoy utilizando actualmente que es mi clúster de oracle cloud les voy a mostrar yo ya tengo instalado un operador de métricas que en este caso es cube prometheus cube prometheus es un operador que de una vez incluye su propio namespace que en este caso es monitoring y dentro del namespace se encuentra ya en ejecución prometheus grafana para centralizar las métricas y también un gestor de alertas que nos podría servir para crear las métricas esto por si solo es su propia presentación pero para que prometheus extraiga las métricas de mi microservicio yo tengo que declarar entonces un service monitor para que prometheus las consuma entonces vamos paso a paso voy a crearlo de forma rápida generalmente yo tengo la estructura de cual es el tipo de componente la versión del API que en este momento va a ser la 1 los metadatos y también la especificación del componente y esto lo tengo que hacer tres veces para mi service monitor para mi servicio y para la especificación del despliegue entonces el primero es el servicio la versión es 1 y en los metadatos le colocamos entonces el nombre que va a ser demo metrix esto va a ser un servicio público para que lo veamos desde afuera y vamos a colocarle una etiqueta denominada app para que puedan coincidir y buscarse unos con otros el tipo de despliegue va a ser los balancers para que lo exponga al exterior y el selector para que coincida la etiqueta con la que va a tener el especifico la especificación de despliegue es demometrix y por último el puerto entonces mi microservicio en este momento está trabajando en el puerto 8080 por lo que al exterior yo voy a exponer el puerto 8080 y desde el interior yo saco desde el 8080 hacia el 8080 y un parámetro importante es que le coloco un nombre al puerto este nombre es arbitrario pero para que el service monitor pueda monitorear mi microservicio lo tiene que reconocer y deben de coincidir ojo al http posteriormente pasamos entonces a planificar el despliegue entonces kindest deployment la versión es apps versión 1 y en la metadata es más o menos la misma tengo que colocarle un nombre y sus etiquetas entonces le coloco el nombre como demometrix y label para que coincida entonces el servicio su selector va a ser demometrix entonces el id que ustedes utilicen les puede servir para navegar y ver si están coincidiendo en este caso intel idea tiene esta opción entonces digo que quiero únicamente una réplica el selector o los match labels van a ser mi label que acabo de colocar demometrix y lo que me queda es colocar el template que todos los pods que arranquen con este plan de despliegue tengan la misma etiqueta podrían tener por ejemplo la versión y solo me queda especificar entonces el contenedor y el contenedor yo lo denominé demometrix la imagen que es la que acabo de subir a docker hoves talkstore demometrix una política de pull policy always para que reconozca cuando haya nuevas versiones y expongo el puerto 8080 entonces tengo un servicio que expone un plan de despliegue hacen match todos los labels y utilizo la imagen de docker que acabo de subir hacia docker hoves lo que me queda entonces es el service monitor el service monitor es relativamente simple kind sería service monitor no es un objeto estándar por eso no aparece entre las sugerencias pero es algo que genero frecuentemente entonces originalmente es una extensión de core o es entonces digo que va a ser parte del api de core o es en metadatos le colocamos entonces el nombre que podría ser demometrix service monitor y las etiquetas que es lo más importante para que pertenezca a la misma colección y posteriormente lo pueda buscar le coloco la etiqueta de demometrix ahora bien en la especificación del service monitor hay tres datos importantes el selector para que reconozca el servicio que se debe de monitorear el mspace mspace selector para saber en que namespace quiero trabajar y el endpoint para saber que puerto o que servicio quiero monitorear entonces los service monitor trabajan sobre servicios que exponen vía http la información de los microservicios entonces colocamos match labels y va a ser app demometrix el servicio que coincida con demometrix y cuyo endpoint sea el puerto http noten que este nombre coincide con este nombre posteriormente el namespace selector yo le digo que pueda buscar en cualquier namespace entonces tengo mi servicio mi despliegue y el service monitor disponibles cruzamos los dedos para que todo esto funcione y lo estamos desplegando en este momento en oracle clubs entonces se crea endpoint me falta una s entonces se crea un servicio se crea un plan de despliegue y se crea un service monitor y dentro de los objetos de kubernetes vemos que ya aparece mi service monitor vemos que en este momento ya se encuentra disponible mi microservicio con métricas y por último lo que tenemos que esperar es que mi servicio obtenga una dirección IP entonces en este momento oracle cloud está desplegando un balanceador de carga que podría ir a múltiples copias ahorita solo tengo una y en un tiempo variable porque esto si no es constante yo debo de obtener una dirección IP ya tengo la dirección IP disponible vamos a consultar si funciona entonces voy hacia firefox está en el puerto 8080 diagonal demometrics diagonal data diagonal hello entonces noten que ya se encuentra mi hola mundo y todas las demostraciones que estuvimos probando con star destroyer que se estuvieron probando en terminator ya deberían de funcionar entonces yo podría ir por ejemplo a counter para llamarlo directamente desde la terminal voy a copiar la url para ajustarla y luego regreso a mi terminal entonces cambio la dirección IP y la raíz demometrics data hello está funcionando bien tenemos el docker file demometrics controller ok parece que está bien entonces voy a recompilarlo y establecerle una versión en específico para descartar cualquier error ok docker docker build y esta va a ser la versión 1.0.0 vamos docker push textore demometrics en su versión 1.0.0 y voy a cambiar acá después del container quiero el 1.0.0 ok que usitiel apply-f app.yamard para descartar que alguna imagen anterior ya ha tenido problema debería en este momento entonces desplegarse un post que usitiel getpots se está creando que usitiel logs el nombre del post que se está creando menos doble para hacer un watch entonces está arrancando dentro de oracle cloud mi microservicio con payara micro esto va a llevar algunos segundos solo lo arranque porque quiero ver cuál es la url que todo esté bien ok entonces se encuentra en demometrics data count por ejemplo vamos a probar ok entonces ya están funcionando los incrementos y noten que la misma aplicación que yo tenía para probar ahora es una aplicación que se está ejecutando en oracle cloud lo que significa que mi pequeño programita en bash para hacer peticiones recurrentes ya funciona pero la dirección ip en este momento es la dirección ip que se encuentra adentro de oracle cloud ahora porque esto es interesante si yo me dirijo al microservicio barra metrics barra application ya se encuentran las métricas de mi aplicación y si busco el contador noten que ya está contando 146 154 entonces va incrementando el valor de la métrica que se había programado y el resto de las métricas están reflejando su valor ahora bien yo les había mencionado que había utilizado el operador de qprometheus y qprometheus está despegado dentro de mi clúster en oracle cloud que significa esto que eventualmente yo puedo acceder a los websites del operador ya sea exponerlos permanentemente o hacer un port forward para leer la información por ejemplo podría ser un port forward de prometheus lo vamos a hacer en la terminal y dentro de mi clúster en oracle cloud en este momento yo hice un port forward para que el puerto 9090 muestre la información de prometheus entonces si vamos a service discovery ya está cargando prometheus vamos a ver los targets entonces vemos que ya aparece demo metrics service monitor que es el que acabamos de crear y esto significa que yo ya debo de poder ver las métricas dentro de prometheus prometheus vino y analizó todas las posibles métricas y me dice que dentro de service monitor se encuentran todas y cada una de las métricas en base y vendor pero lo más importante aquí se van a encontrar las métricas de mi aplicación como lo puedo probar podemos ejecutar una expresión y realizar una búsqueda de las métricas que en este momento se están exponiendo en mi microservicio por ejemplo la métrica que yo quiero buscar es esta y noten que en tiempo real se está incrementando entonces en 5 minutos las peticiones que se están ejecutando en la terminal pasaron hacia casi las 800 y cada vez que yo actualizo debería de obtener nueva información ahora bien prometheus realiza la petición o el scrapping de las métricas aproximadamente cada 15 segundos esto se puede ajustar pero prometheus lo muestra como un valor predeterminado que funciona la mayoría de las veces y así como pude hacer por forward de prometheus podría tener un dashboard más avanzado como por ejemplo grafano entonces dentro del mismo clúster de oracle cloud yo me dirijo a localhost 3000 y ya está desplegado grafano entonces por defecto es admin admin y dentro de grafano yo ya podría venir y crear mis propios dashboards pero por defecto yo puedo explorar y ver que todo esto está configurado de una vez con el datasource de prometheus entonces ya sea que lo consulte directamente en prometheus que ya está acumulando las métricas o lo consulte en grafano ahora probemos una segunda métrica para finalizar el video ya sé que incremento funciona pero uno que sería interesante ver sería gauge el tacómetro en este momento está variando entonces voy a agregar un nuevo gráfico pero en esta ocasión no quiero incremento total quiero gauge vamos a hacerlo más pequeño y acá está la métrica que está variando su valor entonces quiero application entonces la coloco en el scrapper de métricas que es prometheus ya está reconocida y me da un valor arbitrario y si voy hacia el gráfico noten que durante los últimos 5 minutos yo puedo llevar el histórico en relación a la métrica de gauge y prometheus constantemente o al menos cada 15 segundos va a estar haciendo scrapping de la métrica y de hecho ya la estaba haciendo sin que yo hiciera algo algo en particular entonces puedo ir a los dashboards y podría incluso crear mi dashboard en grafana vamos a crear una métrica y vamos a crear y vamos a crear la nueva métrica en grafana entonces me voy a nuevo dashboard agregamos un nuevo panel yo puedo crear un dashboard bien complejo en grafana pero solo para fines demostrativos digo que quiero una query en prometheus y la query es el gauge podría colocar una segunda query que corresponda por ejemplo a la cuenta y dentro del mismo dashboard ver como ha ido variando la cuenta y como ha ido variando el valor de gauge entonces noten que la cuenta se está acumulando mientras que el valor de gauge está variando puedo ver los últimos 5 minutos aquí tengo el valor de gauge y por otro lado tengo el valor de count ok si llegaron hasta acá este es uno de los videos más complejos porque había bastante por discutir pero espero que les sea útil en su jornada Cloud Native y nos vemos en el próximo video